Esto arranca muchachas en 3, 2, 1, Calle 7. La última competencia de esta semifinal, señoras y señores, y ahí arrancan las tres guerreras. Allá va Ana Paula que coloca la primera llanta, Lisset también lo hace y Denise en la tercera posición hasta el momento. Campanada por parte de Ana Paula, campanada por parte de Denise, campanada también por parte de Lisset. La bazooka está adelantando en esta primera fase de la competencia. Allá se le dificultaba y ahora Lisset tiene la ventaja. Sale la profe adelante, dará una campanada adicional a Ana Paula que trata de recortar. Campanada por parte de ambas, Denise, que también hace lo suyo. Y acá recordemos que quienes queden de líderes en la tabla, tanto masculina como femenina, mañana al analizar las pruebas tendrán una ventaja enorme, una recompensa. Podrán escoger el carril por donde realizarán la final de temporada. Recordemos que las finales no se ensayan, pero sí se pueden evaluar. Y por ahí también alguien que nos puede hablar un poco de eso es el señor Daniel, el tricampeón. Es importante, ya que las competencias de la final no se ensayan, pero sí se pueden analizar. ¿Cómo sería la mejor manera de analizar una de estas competencias, Daniel? Bueno, no es solo análisis, señor Marco, por ahí trata de practicar lo que puede. Porque son competencias sorpresas, casi nunca una competencia de calle 7 tiene que ver con nada en una gran final. Pero sí, el carril puede ser que influya bastante, porque normalmente muchas veces te queda algo a la izquierda o algo a tu derecha que te es fácil para ti o te sientas más cómodo en un carril que otro. Entonces por ahí en la final siempre se busca que tú estés lo más sereno, lo más tranquilo. Y eso te puede ayudar a tener un mejor desempeño en una gran final como lo es el día de mañana. Y vaya ventaja, ¿eh? Poder usted escoger qué carril va a desarrollar en una final. Pues me parece que es una buena recompensa gracias al esfuerzo que ha podido tener quien quede con el mejor puntaje en esta semifinal. Y hasta el momento ahí va la profe Lizeth demostrando que quiere llegar a la arena Roberto Durán en el segundo lugar. En este instante está Denise que suma una campanada adicional a Ana Paula que trata de meterle velocidad también y recortar algo de la distancia que le sacan sus contrincantes. Recordemos la desventaja que puede tener la bazooka con esa herida en la mano. Obviamente le merma también la velocidad, la potencia, pero ahí sigue Ana Paula como toda una guerrera haciendo honor al lema de rendirse, no es una opción. Y sigue en competencia Lizeth da una campanada adicional, Denise también. Y atención competidoras, en este instante cada una de ustedes tiene ocho vueltas, pero esta competencia será a doce. Son doce las campanadas que tienen que realizar y hacen falta cuatro. Así que ya saben cómo administrar su capacidad pulmonar y respiratoria para terminar esta contienda. Si todo se mantiene así por primera vez, señor Ramiro, en Calle 7 de Panamá, va a haber una bicampeona de Calicianes. Claro, se lo dije hace un rato, sí, a bicampeona Marco, porque obviamente me parece que puede estar entre Denise y también Lizeth. Exactamente. Yo no tenía en mente, pero ya le quita la emoción a la cosa el señor este. Vaya para el after. Eso usted tenía que decir después para que la gente se emocionara. Bueno, bueno, es más, hoy no hay programa ya en el after. ¿Qué hace usted acá todas las tardes pasando calor, ni gritando y agarrando rabia? Nos sentimos cómodos por acá, señor Ramiro, tranquilos. Nos sentimos cómodos, sí, tranquilos por acá, pasándola bien. Una Sara que por ahí, una Monica Lee que tuvieron la oportunidad de ser bicampeona, no se le dio, pero bueno, después de tanto luchar a dos guerreras como Lizeth y Denise, tienen un gran reto del día de mañana. Y salen por la última vuelta, señoras y señores, aquí están Denise y Lizeth en la misma posición, una al lado de la otra, ambas tratando de llegar a la arena de Roberto Durán y demostrando en esta última competencia y vienen al unísono ambas para dar la campanada, señores y señores. Y en esta ocasión se lleva el primer lugar Denise Suma 300, muy cerca como la sombra. Estaba Lizeth en ese pique de velocidad que suma 200 puntos y en la tercera posición y con mucha honra Ana Paula suma 100 al quedar de tercero. Y ha llegado el momento de ver la tabla femenina, señoras y señores. Y aquí están las finalistas de esta sexta temporada. Denise, 1910 puntos, está adelante y podrá escoger en qué carril competirá mañana en la arena Roberto Durán. La segunda finalista, la actual campeona, podrá defender el título, ambas buscando hacer historia y convertirse en la primera bicampeona de calle 7 Panamá. Y lamentablemente, quien se queda en la tercera posición y no podrá llegar a esta final femenina en esta ocasión es la bazooka Ana Paula que luego de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, quedó de tercera en esta competencia. Y a pesar de la recomendación médica que le habían dicho que no podía competir, ella decidió llenarse de valor y atacar, cerrar, morir con las botas puestas en esta sexta temporada y así se despide la bazooka Ana Paula en el camino a la final de esta sexta salvaje y su recorrido termina de esta manera. Un abrazo por acá con Denise, con Mario, compañeros de su equipo rojo en esta sexta temporada.